Desde el descubrimiento de América hasta la colonia, hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho. Es más, no nos dijeron nada. Llegó de Ayacucho convertido en el héroe, pero fiel a sus convicciones políticas, no pudo soportar la promulgación de la ley fundamental que proclamaba Bolívar dictador, desconociendo la constitución de Cúcuta. José María Córdoba, parte 2 El mulataje no es un proceso donde la descendencia está siempre marcada por el color de la piel, pero el tener la tez blanca como Córdoba no niega la afroascendencia. La misma tierra que lo vio nacer, también lo vio morir. Córdoba regresó a Antioquia a reunir tropa para oponerse a la dictadura que emergía sobre la democracia. Arranquemos de el Córdoba Bolivariano contra el Córdoba al que se le cae la venda de los ojos. El Córdoba Bolivariano obedece ciegamente las indicaciones de Bolívar como buen militar y a partir de, digamos, los eventos de darse cuenta de la persecución que le ha dado a Bolívar y hace que a Córdoba se le caiga la venda de los ojos. Y dice, no, ya no más, es decir, no puedo seguir al servicio de un hombre, tengo que seguir al servicio de unos príncianos. Córdoba salió de Antioquia siendo apenas un muchacho que se enfilaba en el ejército. Se hizo protagonista de la resistencia contra la Reconquista Española. Cuando regresó, ya era el héroe de Ayacucho, uno de los más grandes generales de todas las épocas. En su primera batalla fue ascendido a teniente, a capitán de caballería luego. Después de la batalla del Bajo Apure, fue llamado a ser parte del Estado Mayor del Ejército, hasta ser ascendido a general en Ayacucho. En uno de los folios judiciales de Río Negro, se encuentra una querella instaurada por los Córdoba, debido a que una vecina de la ciudad se había usado en llamar a las mujeres de la casa, zambas canallas. La palabra zamba, como insulto, hace referencia a una sociedad de castas. Una sociedad donde se dice que la clase superior es la clase blanca, la raza blanca, y se refieren a las otras combinaciones que refieren como a las razas inferiores. Entonces, no es ninguna casualidad que la señora las trate de zambas, porque precisamente las está descalificando socialmente. El mismo Oliari, en sus memorias, se refería a la madre de Córdoba como una mujer africana. En el marco histórico de Córdoba, el negro era la fuerza bruta, el esclavo, el que estaba a cargo de la servidumbre. Pero a diferencia de otras regiones del país, como por ejemplo Cartagena, en Antioquia se crearon lazos afectivos con los esclavos, en el sentido de que no se los trataba a látigo normalmente o que se los humillara, sino que se les dotaba de lo que necesitaban y se les trataba de una manera más compasiva. La economía del siglo XIX la movieron brazos oscuros, fuertes y callosos, brazos esclavos de un país agrario y minero, boga y arriero, y Antioquia no fue la excepción. Los afrodescendientes de Antioquia tuvieron una participación trascendental en la formación de la provincia, de la región y de la misma Colombia. Fue determinante para la financiación económica de la guerra. La mayor inicial concentración de personas de origen africano en lo que hoy es Colombia tuvo lugar en lo que hoy es el nordeste de Antioquia, que sigue siendo una región también muy importante, con una presencia afrocolombiana muy importante. Hemos difundido muy poco la presencia de personas africanas también muy tempranas e incluso hoy en día en otras regiones del país, porque eso tiene que ver con el racismo y con las estrategias de blanqueamiento que se ponen en marcha a partir del siglo XIX. En el caso de Córdoba yo creo que él nunca se consideró a sí mismo como un afrodescendiente, ni creo que hubiera mirado a la mamá en esos términos. Además él, que tenía una piel tan blanca, tan exageradamente blanca, y pues las aspiraciones de la sociedad eran a blanquear al que no era blanco. De suerte que no creo que él de alguna manera tuviera esa mentalidad que ya corresponde más a nuestra época, digamos así, incluyente, integracionista, sino que él era un hombre de su tiempo. No creo que Córdoba se hubiera considerado mulato, porque en esa época estaba muy arraigado aquí la estirpe española, a pesar de que combatieron contra los españoles, aquí los principales personajes fueron de estirpe española. Pero eso en el siglo XIX se oculta, ¿verdad? Y entonces hay todo un discurso del blanqueamiento, pero ¿dónde están los africanos? No, aquí no hay eso, ¿verdad? Aquí negros no hay. ¿Me puedes regalar un vasito? El Ghetto Record presenta, señor mulato desde la ciudad de Medellín. Mi nombre de pila es John Jair Caro Correa, soy el señor mulato, mi nombre artístico es el señor mulato. Hago hip hop, hip hop reggae, reggae y dancehall. Y acá, porque mi tag, señor mulato. A mí me tocó conocer las calles, las calles pesadas, pesadas de Medellín. Eso ya es como uno ser un señor. Y mulato por mi raza, primero por mi raza, mi sangre, la gente que lleva mi sabor. Córdoba parecía ser amable con las causas de los esclavos, como lo fueron también Villar y Padilla. Estos dos fueron fusilados por orden de Bolívar. Y Córdoba también cayó en combate, levantado en armas contra las tropas del Libertador. El mismo que fue victorioso en las batallas contra la Reconquista Española, y al que esas victorias le significaron ascensos, no dejaba de ser una pieza incómoda para el régimen, por su simpatía con las causas de los esclavizados. Estamos en el Ghetto Records, este es el estudio de grabación. Mi nombre de pila es John Jair Caro Correa. Soy, digamos, parte de lo que son las bandas independientes en la ciudad de Medellín. Realmente antes escribía como mucho lo social, y también escribía muchas canciones como muy para el espíritu, muy pues como para sí mismo, como para desahogar el alma y cosas así, de cosas que me pasaban personales. Escribía mucho de un modo revolucionario, pero musical, con arte. Lo veía como una forma de desahogarme de lo que veía que estaba sucediendo en el país. Me dolía y entonces lo trascendía a letras. Me siento como obligado a hacerlo también, por muchos casos personales. Me siento como obligado también a hacer razonar mucho a la sociedad en muchos temas, en diversos temas. José María Córdoba no fue el primero en levantarse contra la proclamación de Bolívar como jefe supremo. Antes de él, José Hilario López y José María Obando ya se habían levantado y el mismo Córdoba había sido el encargado de derrotarlos. Córdoba perteneció a un momento en el que la recién nacida democracia buscaba identidad y se debatía en los círculos políticos si se debía adoptar un modelo centralista o federalista. La ruptura de Córdoba con Bolívar a raíz de sus divergencias ideológicas se produce propiamente cuando el general Jacinto Lara le dice tengo esta carta del libertador en la que Bolívar le dice concretamente a Jacinto Lara tenga cuidado con Córdoba y si es necesario eche mano de la espada para que lo contenga. Para Córdoba encontrarse semejante carta de Bolívar fue como una estocada en el corazón porque no se esperaba que aquel personaje que él idolatraba pues le saliera con semejante puñalada trapera. Entonces a partir ya de ese momento ese es como el punto de quiebre y comienza la insurrección de Córdoba y él incluso llega a decir en el camino cuando viene de Popayán a Antioquia dice Bolívar se quiere coronar pero de espinas se la vamos a poner. Después de haber derrotado a López llovando en el sur los nombramientos que le hizo Bolívar y que podrían sonar a premio fueron para Córdoba un desaire. Las cosas con el libertador empezaban a resquebrajarse. Sin duda alguna los ideales de Córdoba eran republicanos es decir democráticos y nada de tener la mira puesta en una sucesión principesca ni europea ni americana y por eso a él lo ofendió tanto el hecho de sustituyera el sistema republicano por una nueva monarquía. La polarización política colombiana nació al mismo tiempo que el país la época de búsqueda de la identidad política y administrativa de nuestra nación que es la misma época de Córdoba cuando el país se debatía entre ser federalista y centralista es una de las más interesantes de nuestra historia. Cuando Córdoba buscó un ejército que lo acompañara a tumbar la incipiente dictadura que se asomaba en el país buscaba hombres comunes y corrientes campesinos, artesanos hombres que soñaran con la libertad pero no contaba con que esos mismos hombres admiraban al libertador y no entendían que él los hubiera traicionado. Ahí no importaba ni el origen étnico ni la clase social ni el estado de riqueza ni la nacionalidad sino que simplemente estaban de acuerdo con la dictadura o no estaban de acuerdo. A Córdoba no pudo haber matado la confianza excesiva confiado en los logros de años atrás en las batallas de Chorros Blancos de Palo Alto el Bajo Apure y quizás hasta de la misma batalla de Ayacucho quiso ahora hacer la revolución con un ejército menguado y sin experiencia militar. Bueno, cuando Córdoba sale de Popayán rumbo a Antioquia la gente está trabajando en paz comerciando en paz ellos no quieren que los molesten y en ese momento Córdoba representa una molestia porque es una ruptura del orden y como la gente venía con la mentalidad de que el rey era el representante de Dios en la tierra eso lo heredó Bolívar es decir Bolívar sustituyó al rey cuando él viene a reclutar este grupo de personas que no son muchas realmente pues porque él tenía faltando dos días para el combate del santuario tenía 500 reclutas y cuando llega al combate del santuario no tiene sino 373 reclutas porque los demás desertaron y lo otro también es que el tiempo no le ayudó es que Córdoba desde que llegó a Río Negro el 8 de septiembre de 1829 hasta que ofrendó su vida en el campo del santuario el 17 de octubre siguiente solamente transcurre en 40 días de manera que fue una revolución que se maduró Vich a fines de 1828 Córdoba fue comisionado por el mismo Bolívar para detener a los generales levantados en armas en el sur pero a comienzo del año siguiente intercedió por ellos para que les fuera perdonada la vida Bolívar entendió entonces que también había perdido a Córdoba y que su levantamiento era cuestión de tiempo Córdoba dejó su cargo en Popayán y viajó presuroso a Río Negro sin otro propósito que el de consolidar un ejército con el cual oponerse al nuevo régimen instaurado por Bolívar De luego que el general José María Córdoba se dio cuenta desde un comienzo que la la revolución iba al fracaso y hay resumida una frase de él cuando alguien le increpa general usted no puede vencer con un ejército tan pequeño a un ejército de cerca de mil veteranos y Córdoba le contesta esta frase si es imposible vencer entonces no es imposible morir es decir él ya definitivamente se entregó como quien dice si no puedo defender los ideales de república no me importa que me maten porque él sabía que a un hombre se le puede matar pero una idea no en desventaja la estrategia de Córdoba era volar un puente y obligar a la tropa enemiga a tomar un paso estrecho donde tenía pertrechados a sus pocos soldados pero fue traicionado y develado el plan y terminó muriendo desarmado herido e indefenso en la casa hospital de Campania porque la casa obraba como hospital de sangre entonces cuando él está ahí esperando que le traigan un mensaje de O'Liri para pactar los términos de la rendición de la entrega O'Liri simplemente le mandó a Rupert Hunt que era un mercenario irlandés entra a la casa pregunta ¿quién es Córdoba? Córdoba inocentemente pensando que es un emisario de paz dice soy yo dice tome usted y sacó el sable y le dio tres sablezos en la cabeza con el segundo le voló estos tres dedos las cartas que Bolívar dirigió después de la muerte de Córdoba a sus corresponsales dice más o menos estoy completamente de acuerdo con las medidas que se tomaron contra el frenético de Córdoba mataron mataron a Córdoba fue el grito que corrió como pólvora el 17 de octubre de 1829 en Río Negro hacia un mes había cumplido y no pudo ser enterrado en el cementerio por profesar la masonería no nos puede caber la menor duda de que Córdoba quería implantar entre nosotros este tipo de sistema un sistema republicano democrático incluyente pero no creo que hubiera así como un proyecto muy concreto en el cual se eliminara la discriminación eso era muy difícil concebirlo en esa época el momento de independencia no significó realmente unos cambios políticos sociales y económicos para la población afrodescendiente y la población mulata lo que las poblaciones negras y mulatas vienen desarrollando lo vienen desarrollando de una manera independiente a ese proceso Antioquia en particular desde las políticas de los más insignes patriarcas de la antropianidad le van a promover una política eugenética y de blanqueamiento ¿verdad? y van a negar que hay personas descendientes de africanos aquí todos somos descendientes de españoles o de españoles con mestizos lo mismo en Antioquia Antioquia negros pero entonces usted recorre Antioquia se da cuenta que no solo hay unas migraciones recientes pero también unas zonas de antiguo poblamiento hay descendientes de africanos en la sociedad si hubiera como efectivamente lo hay el que de una pareja blanco y negro ella o él cualquiera de los dos se produzca un mulato pero que su piel sea más clara parecería una ventaja la sociedad lo ve así pueda que él no o ella no y eso es muy importante quienes pueden tener una piel clara pero se identifican con lo negro de su padre negro o su madre negra mi papá es morenito negrito y mi mamá es blanca yo mulato si ok en moreno de cabello ondulado raza mulata a mí pues en lo personal me gusta mucho que mi nombre artístico se esté representando mi raza primero porque es algo muy personal y que el mundo sepa que es que hay etnias hay razas y que la gente que hay detrás de mí o sea mi familia y mi raza que se siente identificada este man tiene el estilo tiene el sabor tiene el color este man es mulato ¿me entiendes? ¿qué le debe Antioquia? ¿qué le debe Colombia? ¿qué le debe América Latina a los afrodescendientes? aquí fueron considerados simplemente fuerza bruta pero ellos también traían su inteligencia traían sus cantos una fuerza nueva unos ritmos distintos es decir era realmente una renovación de este crisol de razas que era América en ese tiempo al someterlos a una sociedad de castas que los despreciaba dígame usted el empobrecimiento tan grande que ocurrió ellos enriquecieron esta tierra que los empobreció a ellos de manera que nosotros les debemos muchísimo a los afrodescendientes y yo creo que apenas ahora estamos empezando a abrir los ojos en ese campo señor mulato desde la ciudad de Medellín desde el gueto records bueno de si la herencia afro se refleja en mi música yo pienso que sí en muchísimos sentidos el flow el sabor que yo le meto a mis letras son muy afro son muy yo estoy representando ese sabor ese sabor afro el héroe de Ayacucho el mejor soldado de Colombia conoció la victoria la traición y dio su vida por sus convicciones pero se habrá conocido a sí mismo tanto como pudo reconocer el rumbo perdido de la incipiente república de la ciudad denomín y también y de la ciudad el Gracias por ver el video.